El próximo domingo en Disney Cinemagic Beat iba a ser el verano de su vida hasta que una última ola los llevó al lugar donde nunca imaginaron llegar. Estamos en la peli. ¿En qué peli? Team Beach Movie. Años 62, surferos, moteros... No te muevas. Estamos en otra dimensión y a ti te parece que lo mejor es irnos de fiesta. ¡Divertirnos! La nueva película original Disney Channel Team Beach Movie. Preestreno exclusivo en Disney Cinemagic Beat el próximo domingo a las 8 de la tarde en Disney Cinemagic.